saludos y bienvenidos una vez más aquí a su canal y bueno para esta nueva ocasión para esta nueva oportunidad les traigo un vídeo especial un nuevo manga top 10 esta vez con los títulos y obras que jamás o que muy difícilmente vendería en un futuro de mi colección o sea mis 10 obras títulos que nunca vendería y el por qué espero que les sea mi atención y les guste este idea me la dieron unos compañeros amigos divulgadores coleccionistas que con los que me junto en varios grupos ahí que tengo en el cel y que bueno sale a colación de que yo costumbro últimamente este depurar bastante mi colección y más o menos tampoco bastante un porcentaje pequeño realmente en comparación de todos los tomos que tengo en la colección y he vendido varios tomos ya bastantes pero les digo no la comparación no es tanto lo para mí por lo menos no lo es y entonces porque se me ocurrió la idea bueno de hacer un vídeo con los tomos que si nunca vendería o muy difícilmente pero creo que no es casi imposible prácticamente que vendería alguna vez de mi colección porque los aprecio tienen un significado especial decidí explicando mis razones mis motivos y espero que me den su opinión o lo que piensen al respecto en sus comentarios espero que les guste vamos a comenzar y trate de darle un orden sí específico en el top pero bueno vamos a ver el primero es la nueva isla del tesoro este es de osamu tezuka tal vez vendría algunos títulos de osamu tezuka de hecho ya vendí alguno por ahí pero este no ya vendí como un par de hecho que recuerde este no porque es un significado histórico el que tiene al ser el primer manga publicado en el mundo pues este es el con el que parte en la estructura del manga como la conocemos hoy en día nace a partir de este título de osamu tezuka por la década de los mediados de los 40 imagínense nada más ya va para casi 80 años prácticamente 80 años que tiene este título originalmente publicado en japón por primera vez una reedición reimpresión o con una edición nueva inclusive rescatada este y de glennat o sea tiene muchísimos años también y este mismo título lo rescatan en el título de planeta de antología de osamu tezuka junto con otros tres pero este en lo particular tengo ese ese aprecio por la cuestión histórica cultural que representa en fin vámonos este fue el tomo número el lugar 10 vamos con el 9 noveno lugar termae romae pongo termae romae es una serie que publicó norma editorial creo que está descatalogado o si no me equivoco es una historia muy interesante acerca de un este ciudadano romano que se dedicaba a la del diseño y mantenimiento de los baños en roma y que por pesar es el destino viaja al japón moderno bueno al japón de los 70 80 a crejan el tiempo a través de las termas de los de las tinas de los baños de las estas tipo piscinas albercas no sé y viaja al otro lado el japón en esas épocas y viendo la tecnología que ocupan en los baños en japón lo relaciona con su cultura con la cultura de los romanos lo lleva a al imperio a satisfacer los deseos y de la población y sobre todo de los gobernantes el emperador en roma están hermosa esta historia son seis tomos por ahí hay una situación también de romance con una chica con la que conoce este cuate se llama lucius modestus y menos más o menos aquí está la 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 pequeña sinopsis aquí en la contraportada es un tomo que me impresionó muchísimo una serie que me gustó bastante y aparte bien la serie de netflix que también está en netflix la serie animada el anime perfecta me encanta y es un ejemplo de varios títulos que sin ser necesariamente grotescos este duro ni mucho menos me encantan me fascinan y les tengo un aprecio porque si llegó al nivel de mi gusto en el cual no lo vendería nunca lo vendería vámonos con octavo lugar y bueno aquí pondría los títulos este es un ejemplo de ellos por ejemplo aquí tenemos ni jikakara holograph y niuasano esta es una visión hermosa con doble sobrecubierta pero se las muestro un poco no creo este que me quite mucho y ya sea este título de los otros que tengo en mi colección de niuasano no los vendería porque me encanta este autor me gusta mucho su estilo su propuesta argumental su dibujo el cómo hace de los escenarios como si fueran tomados de fotografía y los lleva a la manga en el dibujo de la estructura no de la de la ambientación o sea se ve muy bonito su dibujo su arte y su y su propuesta argumental me gusta con escenas muy subidas de tono con excitaciones de la vida real de los personajes sentimentalmente hablando emocionalmente es el slice for play para adultos al 100% diría yo y niuasano gran mangaka a mí me encanta tengo bastantes títulos de él no falta leer otros tantos he leído muchos en digital en físico en mi colección tengo bastantes y es en mi colección de mangakas preferidas tengo varios títulos y vámonos con el lugar número ya llevamos el 8 del 10 el séptimo y bueno aquí es mi serie favorita así de las favoritas en la vida se llama el feliz este inclusive tiene mi propio sello personal que se lo puse ya tiene tiempo que se lo puse el ex libris el lic hoy calor personalizado y todo tiene que ser esta edición es de la edición antigua de vid publicada en el 2008 ya tiene pues 10 20 más de 20 casi 15 años prácticamente 15 años tiene entonces este imagínense serie de 12 tomos descatalogadísima en méxico tal vez creo que la están re imprimiendo la pueden conseguir de y brea con sobrecubiertas y todo pero yo le tengo mucho cariño a ésta tengo hasta con su cofre y me encanta la serie la viene en anime hace muchísimos años y fue de lo que me impulsó lo que me hizo que me naciera en mí ese curiosidad y ese gusto por el logro imagínense desde el gorr que éste es un gorr un seine en gorr que no llega a extremos así como un eroguro pero me inspiró o me hizo querer saber más o ver sobre temas parecidos en el manga del que me traten gorr cuestiones grotescas y bueno imagínense lo inició prácticamente todo mi gusto en el eroguro el feliz es decir es una cuestión muy muy buena muy fuerte vámonos con el siguiente tokyo zombie tokyo zombie es un título este publicado por alzabier comics una editorial que nada más creo que tiene de manga este manga que está dibujado así a propósito es un estilo de dibujo que se llama jetahoma malo pero bueno entonces el autor inclusive es hasta karateka el desgraciado y todo y se le ocurre hacer una historia de zombies con que termina un karateka con cuestiones posacolípticas este distópicas una locura de manga en todo el sentido de la palabra en un solo tomo en una edición bastante curiosa este pelito que está aquí es como atrecio pelado y no sé es un título de los más raro que puede tener uno en su colección entonces este es un ejemplo de todos estos raros extraños peculiares que uno puede tener en su colección idioma de esta sería del para nada lo adoro me encanta este tomo entonces pues por eso no ya que tenemos tokyo zombie en el lugar 6 y vámonos ya con los últimos tomos de la colección el quinto el quinto lugar chavits 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 es una obra que también como el fenlil conocí hace bastantes años muchísimos años ya me dijeron che yo iba en la prepa iba preparando apenas si terminando la preparatoria por ahí de 2006 2007 que conocí el anime de chavits el manga van a saber que no lo he leído aún pero ya lo tengo pero como vi el anime 2-3 veces me lo sé bien y pues no me ha dado la tarea de leerlo con el fenlil es diferente ese sí vi el anime como 3-4 veces y ya leí el manga en digital me falta leer mi colección en físico pero aquí en chavits no y a diferencia del de el fenlil esta es una edición hermosa la integral de norma la definitiva ya entre ésta y la que está sacando camete ahorita mil veces ésta es una edición hermosa en cuatro tomos a cinco es una prácticamente una kansenband en todas las reglas está hermoso este tomo calidad premium son cuatro solamente tengo la colección completa y el único título de las chavits que me gusta el único título que yo sepa que se inen como tal y la historia y todo guau es genial ciencia ficción romance comedia en fin es una locura de manga me encanta chavits tiene hasta circunstancias existenciales guau vámonos con otro título que se llama metamorfosis o henshin americans le pusieron en japón también bueno así lo conocimos aquí en méxico bueno en accidente por chindol título en el h que no nada más es un h tal cual sino que trata de manejar un mensaje dentro de el género dentro de la historia en es que esta chica de una de ser una niña normal como cualquier otra con aspiraciones de tener su casa sus hijos su familia y todo se vuelve se mete en un mundo brutal en un mundo oscuro fuerte va a los bajos mundos en el que pues es manipulada engañada abusada o trabajada y termina hasta en el mundo de las drogas y la prostitución es un tema de temas muy muy brutos el que maneja y este va pues también a todos esos tomos o títulos que tengo que son tipo h muy fuertes grotescos eroguros y que son raros también son unos no tan comunes de tener y este pues lo publicó facu hace tiempo y lo pudieran y creo que todavía lo pueden conseguir tal vez si tienen suerte en amazon y está genial este me encanta desde mis títulos que me han marcado como coleccionista como lector en fin en general en su metamorfosis con los con otro y es un mangaka también que tiene varios títulos y que me encanta súper versátil súper bueno se llama osamaru furuya y esta es su primera obra que se llama palé poli y esto me lo gané en un concurso con charles de janabí me lo regaló este es el tomo italiano la versión italiana de esta historia porque en español no lo han sacado en tiene la visión japonesa la visión italiana en fin creo que nada más en otro país por ahí la de publicado pero nada más es un título muy loco súper de este experimental con varios guan shots pequeños y diferentes propuestas en el dibujo en el argumento en la forma de presentar una historia y la portada es brutal y la visión lo es también parecida a lo que sacó aquí en méxico también y con halbond algo parecido y otros títulos de samaro furuya que tengo mi colección tengo ya como siete o ocho títulos diferentes de samaro furuya entonces es también de mis mangakas favoritos y que tengo de mis colecciones más apreciadas y su estilo tan peculiar temas tan diversos como el acoso escolar la historia la fantasía ciencia ficción fenómenos naturales y filias para filias maneja todo tipo de temas sabidos por haber y con un estilo personal y un dibujo muy peculiar muy característico pero hermoso es un genio en toda la extensión de la palabra del señor usamaru furuya y bueno entonces ahí está tenemos este y vámonos con el que sería el segundo lugar el tercero fue en el podio de furuya y todos los tomos de furuya aquí tenemos un ejemplo más este es que chiqui chiquit de sujiro maru no quise mostrar el otro el que me encanta el de midori porque ya se lo mostré mucho quise mostrar otro de mis tomos este lo tengo tanto la visión de glennat como en esta que sacó de té gracias a hanabi que me los vendió y me encanta este porque es tapadura tengo otro tapadura de sujiro maru muy grandote que se llama la sonrisa del vampiro que es un integral porque originalmente en japón fueron dos tomos y tengo otros títulos del diferentes este la historia de la extraña estudiarles la panorama el infierno botellado el infierno de tomino en fin ese para dónde estar paraíso en fin sujero maru es uno de los más grandes exponentes en el orgullo en el mundo no nada más en japón sino que pues su fama se extendió mundialmente y para conocer el orgullo y el arte que tiene tan peculiar él y tan característico pues sujero maru es de los mejores mangakas en su género que han existido y entonces tener títulos de él y su colección mi colección propia pues yo fui encantado y son títulos que apareció son joyas de mi colección no y bueno en primer lugar y ya sabrán que autor es en esta presentación en este canal se tiene su altar prácticamente es un dios para mí se llama el chintaro cago y puesto todos los tomos que tengo mi colección está muy padre no está bonito es muy loco no y me gusta el culto de roguro también tiene la esta forma de ser la venera el venerar el venerar a los tíos eso vamos a decir entonces como en cualquier culto no se viene sin cualquier título que tengo en mi colección de chintaro cago pues son joyas las joyas más grandes de mi colección ya tengo más de 50 artículos diferentes entre tomos copilatorios art books ediciones especiales hasta rompecabezas tengo de chintaro cago imagínense nada más entonces me falta tener artículos así como tipo juguetitos que han vendido que ha hecho lo vi en un tipo como catálogo tipo revista que tengo de él y que está muy curioso como los arma y como los hace y su propuesta artística argumental la crítica social el humor negro el arte tan peculiar que tiene no me muestro tanto yo quería mostrar cosas algunos del arte pero es complicado mostrar cosas chintaro cago porque pues mucho euro y cosas grotescas y cosas raras y nada del estilo yo quería mostrar el arte de este tomo particular tengo bastantes pero escogí este entonces pues bien es chintaro cago para mí el mejor mangaka de todos los tiempos de los mejores que han existido o el más original lo de los más originales es un genio un 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 artista brutal en toda la extensión de la palabra y pues en primer lugar obviamente todo lo de chintaro cago entonces terminamos no sé qué les haya parecido como ven qué opinan este qué piensan para el concurso de los este el concurso de los del boxe te vacuman pues díganme este voy a regalarles de uno a siete boletos máximo dependiendo el comentario si son muy genial comentario que se van a llevar los siete boletos obviamente y si está más o menos todo entre uno a siete boletos pues qué opinan de cada título coleccionarían algunos de los autores ya los conocían los coleccionan porque les gustan si están de acuerdo o no con lo que yo expuse de las razones por las cuales no me desharía nunca de estos tomos y por qué que otros mangas les gustaría o les hubiera gustado que mostrar mi colección que saben que tengo piensan que tengo que no cualquiera los tiene que pocas personas los tenemos que eso hace que una colección sea particular y sea especial que tenga cosas que no todo el mundo tiene o que no todo el mundo colecciona y en fin espero que saquen con su comentario para pues acumular boletos y pues me despido no sin antes decirles que suscríbanse por favor a las redes sociales el grupo asociación manga cultura guro la página de facebook twitter instagram y voy a empezar a subir textos por cierto esténse al pendientes ya abren mi cuenta busquen horacio trejo y dar mi foto actual en traje y todo el en fin nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias bye y 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